acá hoy día por el cumpleaños de la tía desenterrando la pachamanga ahí está el tío darío ahí está para probar yo para probar yo para dar visto bueno qué tal a darío va a ver para probar la sazón no quiero probar la carne la oiga el gordito movido Saca, saca, oye para el, saque ese cuello para sacar la piedra ya.